Música Pues es tiempo de estar en la Palabra del Señor Que Dios siga bendiciendo a su pueblo Bendito sea el rey con lo que el Señor tiene preparado para cada uno Pero es importante también recordarnos que se tiene que pagar el precio de búsqueda El precio de buscar a Dios para ver la gloria de Dios Bendito sea el Señor Pues les invito amados hermanos a darnos nuestras Biblias Vamos a meditar en la Palabra en esta preciosa tarde San Juan capítulo 1 versículo 14 Y que Dios bendiga a cada uno de vosotros en esta Palabra Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús Pues esta tarde tenemos el cumplimiento de esa Palabra Que vamos a ser parte de esa O partícipes para cumplir esa Palabra en nuestra vida Lo que es la Santa Cena Bendito sea el Señor Y por eso es importante meditar en la Palabra del Señor Y ver lo que Dios nos aconseja Gloria a Dios Dice la Palabra de Dios Dice la Palabra de Dios y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y la Palabra nos dice Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del Unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Aleluya Pues es un día más de victoria Bendito sea el Señor Y como verdad Las luchas y las pruebas Verdad nos vienen Pero la Iglesia sigue adelante Porque el Dueño es Cristo Y Dios es el que nos fortalece El que nos edifica El que nos consuela El que nos ayuda Y podemos después decir Debe de ser Hasta aquí nos ayudó Pero va Gloria a ser Señor Pues vamos a estar viendo acerca de un tema sobre lo que es la Santa Cena Pero hemos visto esta porción de la Palabra La cual este mensaje sería titulado Y aquel verbo fue hecho carne Gloria sea al Señor La gloria sea a Cristo Jesús Pues como hemos visto Amados hermanos Verdad En esta porción de la Palabra La cual la leo nuevamente Que dice Y aquel verbo Escribió Juan Siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios Él dijo Cuando hablaba de Jesucristo Digo aquel verbo Refiriéndose Desde en aquel entonces Desde la antigüedad Desde la eternidad Porque el verbo siempre Ha estado Juntamente con el Padre Bendito sea el Señor Y dijo Aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Pero también dice él Que tuvo el privilegio Y vimos ¿Verdad? Su gloria Gloria como del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Y eso lo escribió El apóstol Juan Porque él vio a Jesús Él anduvo con Jesús Él fue elegido Por Jesús Escogido Para ser uno de los Doce apóstoles ¿Verdad? Uno de los discípulos Que andaba con Jesús Que palpó con sus propios ojos Que pudo ¿Verdad? Tocarlo Que pudo recostarse En su pecho Que pudo escuchar Directamente de la boca De Jesucristo Las parábolas Las enseñanzas Que pudo aprender Directo De Jesús Bendito sea el Señor Pero también A la misma vez Amados hermanos Nosotros vemos De que También ellos pudieron Gozar En las cosas espirituales Estando ahí también Con Jesucristo Pero también ellos Gozaron de las cosas espirituales No estando directamente En la presencia de Jesús Cuando Él estaba todavía En la tierra ¿Y cuándo fue eso hermanos? Pues eso fue También cuando Jesucristo ¿Verdad? Los envió a ellos De dos en dos Y dice la palabra de Dios Que le dio poder Que le dio autoridad Para poder echar fuera Demonios y reprender Y orar por los enfermos Y que se sanen ¿Verdad? Y después ellos se fueron ¿Verdad? Como les los envió Y dice la palabra Que también cuando regresaron Regresaron gozosos Porque dijeron Mire hasta Hasta los demonios Se sujetan a nosotros Pero eso fue Porque Jesús Les dio Esa autoridad En ese momento Bendito sea el Señor Así que ellos pudieron ¿Verdad? Disfrutar De esa bendición Espiritual Gloria sea el Señor La cual Jesucristo Les había dado Y Él mismo Lo había enviado Gloria sea el Señor Pero así también hermanos Nosotros mismos Hoy en día Aunque nosotros No lo hemos visto Directamente a Jesús Aquí ¿Verdad? En la tierra Con ese cuerpo Humano Físicamente Pero si hemos podido Ver la gloria De Dios Así en el lado Espiritual Como ellos Podían ver Esa gloria De Dios Así nosotros Hemos podido ver La gloria De Dios Pues eso fue Cuando Dios Se manifestó En nuestras vidas Él nos convenció A cada uno de nosotros De que no hay otro camino No hay otra verdad Y no hay otro ¿Verdad? En quien podemos Nosotros confiar Y para eso Nosotros vemos Que tampoco No hay otra verdad Porque la palabra Nos ha enseñado A nosotros ¿Verdad? De que dice De que Él es lleno De gracia Y de verdad Bendito sea el Señor ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir De que nosotros Hemos disfrutado De esa parte De esa gracia Porque de su gracia Nosotros somos santos De su gracia Hemos recibido De su gracia Somos bendecidos De su gracia ¿Verdad? Vemos que la palabra Dice que Él Da dones a los hombres Por la gracia Que ha sido Derramada Sobre nuestras vidas Gloria sea el Señor Y eso es Un gran privilegio Que nosotros tenemos En Cristo Jesús Hermanos Así que por la fe Nosotros hemos visto Esa gloria De Dios Como la gloria Del unigénito Del Padre Bendito sea el Señor Así que hacia nuestra vida A los que han recibido A Cristo Como su Señor Y Salvador Y caminamos Juntamente con Él Y guardamos Su palabra Lo hacemos Porque se ha sido Revelado A nuestra vida Cristo Jesús Aunque no lo hemos visto Con nuestros ojos Pero hemos visto Su gloria Hemos visto Su manifestación De su palabra Viva En nuestras vidas Alabado sea Dios Para siempre Y por eso Amados hermanos Se nos ha compartido A nosotros De su gracia Y su verdad Y esa verdad Es la verdad De Cristo Jesús La verdad Que se manifiesta En nuestra vida Esa verdad Que es poderosa Esa verdad Que nos ha Hecho Libres Para la gloria Del Señor Pero la palabra Dice Que ese verbo Se hizo carne Y cuando ese verbo Se hizo carne Amados hermanos Nosotros vemos Que había una función De lo que Jesucristo vino a hacer Cuando Él estaba Aquí en la tierra Pero parte de eso Fue que también La noche En cual Él fue Entregado Pues dice La palabra De Dios De que Él también Instituyó La cena Del Señor Y cuando nosotros Vemos en Lucas Capítulo 22 Del versículo 14 al 20 Nosotros vamos A leer aquí En uno de los evangelios Que es lo que hizo Jesús Bendito sea el Señor Cuando Él estaba aquí En un cuerpo De carne y sangre Dice la palabra aquí Desde Lucas 22 14 en adelante Cuando era la hora Se sentó a la mesa Y con Él Los apóstoles Eran los doce Que Él había escogido Y dice Y les dijo Cuanto he deseado Comer con vosotros Esta Pascua Antes que padezca Ahora Jesucristo Ya ha comido La Pascua Anteriormente Pero Él estaba Hablando de un evento Específico En esta Pascua Que se iba a dar En ese entonces Porque iba a haber Un evento Que iba a involucrar La misma vida De Jesucristo Él siendo Esa Pascua Bendito sea el Señor Y dice El versículo 16 Porque os digo Que no La comeré Más Hasta que se cumpla En el reino De Dios Bendito sea el Rey Porque Amados hermanos Lo que muchas veces Sucede ¿Verdad? Cuando el pueblo Hebreo El pueblo de Israel Empezó a celebrar Lo que es la Pascua Nosotros podemos ver En el libro de Éxodo ¿Verdad? Ahí está establecido En el libro de Éxodo Donde menciona ¿Verdad? Menciona ahí De lo que me acuerdo Pienso que Lo podrá encontrar En el capítulo 12 Pero Allí menciona Amados hermanos De que La orden Cómo Dios Les dijo Que el cuerpo De Israel Lo iba a celebrar La Pascua Porque eso ya era Una cosa De perpetua Que lo iban a hacer Cada año Que lo iban a hacer ¿Verdad? Que iban a tener El pan de levadura Por siete días También Tenían que comer ¿Verdad? Un cordero Que no tenía defecto Y todo eso Como hemos estudiado En el pasado Pues conocemos Que todo eso Apunta a nuestro Señor Jesucristo Como el cordero En un lado Como el sacrificio Perfecto De Dios Pero también Nosotros vemos Que al pesar De todo esto El pueblo Judío Pasa prácticamente Toda la noche ¿Verdad? No solo es un evento De unas dos Tres horas Sino que es prácticamente Toda la noche Que ellos pasan Entre medio de comiendo Diferentes tipos De comidas Que tienen un símbolo Y también En medio de eso ¿Verdad? Cantando alabanzas Haciendo Elevando oración Y todo eso Tiene un significado De lo que ellos hacen Incluso No solo es una copa De Del jugo de la vir Que se toma Sino que hay cuatro Cuatro copas Que ellos se toman En esa noche ¿Verdad? Y eso es Prácticamente Entre medio De todo lo que es La alabanza Entre medio de De que tienen un tiempo Donde se lavan las manos También Y practican Todas esas cosas ¿Verdad? Pero todo eso Tiene su significado Bendito sea el Señor Que un día Lo podrán ver Con la ayuda de Dios Pero también Cuando nosotros Vemos que ellos Celebraban Todas estas cosas Que apuntan a Jesucristo ¿Verdad? Jesucristo No era extraño De que esta era La primera vez Sino que Él celebraba La Pascua Porque Él cumplió La palabra Él cumplió la ley Pero en este evento Específico En esta noche Que estaba comiendo Específicamente aquí Dice la palabra Del Señor Que en ese momento En el versículo Diecisiete Dice Y habiendo tomado La copa Dio Gracias Ahora Él estaba entre medio De lo que estaban comiendo Del pan que tenían ahí De la copa que tenían Que ya habían bebido De todo eso Pero cuando llegó A esa última copa La cual tiene un significado Que es Lo que representa La copa Del sufrimiento Él ya Esa parte No la tomó En sí Sino que Él la tuvo Que pasar Vivamente Vivirlo Él mismo Y por eso Él no tomó De esa parte Pero también Lo que sucedió Tomó Del pan Y dice Y dice la palabra Del Señor Ahí en Lucas Veintidós Diecisiete Y habiendo tomado La copa Dio Gracias Y dijo Toma Esto Y repartirlo Entre vosotros Porque Os digo Que no beberé Más Del fruto De la vid Hasta que El reino De Dios Venga Gloria Es el Señor Versículo Diecinueve Y tomó El pan Y dio Gracias Y lo partió Y le dio Diciendo Esto Es mi cuerpo Porque Por vosotros Es dado Haced Esto En memoria De mi Bendito Sea el Señor Mire Vamos a pausar Ahí por un momentito En este Versículo Diecinueve Porque estamos Para Verdad Tomar parte Lo que vamos a tomar Parte En la Cena del Señor En esta tarde Que es Un requisito Para El cristiano Viviendo Conforme A las sagradas Escrituras Y dice la palabra Aquí Cuando Jesús Está diciendo Que el tomo el pan Y dio gracias Y lo partió Y se los dio A ellos Y el instituye La cena Del Señor Y les dice Esto es mi cuerpo Que por vosotros He estado Haced esto En memoria De mi Por eso es Amados hermanos Que nosotros Cuando tomamos Parte En la santa cena Verdad No es cualquier Cosa que venimos A hacer No es cualquier Cosa Que Venimos A A presentarnos Sino que Lo que es Es que Jesús dijo Que tenemos Que hacerlo En memoria De él Porque es Algo Muy Muy Importante Les voy a mencionar Un poquito Acerca de eso Bueno Al principio Vimos Que en Juan Decía Que aquel Verbo Se hizo Carne Pero en aquel Entonces No tenía Ese cuerpo Humano Eso lo vino A tener Cuando ya Se cumplió El tiempo Y vino A través De las Profecías Que se Habían Dado Y después Se le fue Dado Ese Cuerpo Una Manifestación Para que Dios pueda Manifestarse A través De su Hijo Aquí en esta Tierra A través De Jesucristo Gloria Ser Señor Por eso Es que Él fue 100% Dios Pero también 100% Era Humano Porque tenía Un cuerpo Humano Bendito Ser Señor Y cuando Nosotros Vemos De que Aquel Verbo Que no Tenía Ese Cuerpo Pero ahora En este Momento Está Partiendo Ese Pan Y está Llevándolo A A esa Interpretación Diciendo Tomad Y esto Es mi Cuerpo Que es Dado Por Vosotros Lo Partió Entre Medio Hermanos Porque Él está Indicando Ahí De que Cada Uno De nosotros Que hemos Recibido A Cristo Como Nuestro Señor Y salvador De nuestra Alma Hemos Venido A tomar Parte A ser Participes De esa Gracia De esa Verdad Y hemos Sido Engentrados En ese Cuerpo Que es En Cristo Jesús Por eso Es que La Biblia Nos enseña A nosotros Que la Iglesia Es El Cuerpo De Cristo Bendito Sea Señor Y Cristo Es La Cabeza Él Es El Capitán Él Es Nuestro Jefe Él Es El Pastor De Los Pastores Él Es El Que nos Da La Instrucción Él Es El Que nos Guía Como Lo que dice Salmo Salmo 23 Él Él El 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 Él 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 Tomó ese pan Él Dio Gracias Él Lo Partió Diciendo Esto es Mi Cuerpo Que por Vosotros Es Dado Y como Fue Dado El Cuerpo De Jesús Si Nosotros Vemos Acerca De Eso El Cuerpo de Jesús Amados Hermanos Fue Latigado Fue Golpeado Fue Escupido Fue De Muchas Cosas Que El Mundo O Las Vidas Que Estaban En El Mundo Lo Hicieron Y Nosotros Siendo Parte De Ese Cuerpo Como Es Que El Mundo Ve Hacia Las Cosas De Dios Como Es Que El Mundo Ve A La Iglesia Acaso No Es Con Persecución Que Muchas Veces Tenemos Que Andar Que Vivimos Y Pasamos Con Muchas Persecuciones Por Querer Ser Piadoso Y Ser Fiel A La Palabra De Dios Por Amar A Cristo Muchas Veces Se Levanta Guerra Contra Nuestras Vidas Por Esas Mismas Razones Solo Por Querer Ser Permanecer Fiel A Dios Ya Se Nos Levanta La Guerra Y Eso Es Porque Cristo Dijo Que Su Cuerpo Es Dado Bendito Ser Señor Dice Por Vosotros Es Dado Y Nosotros Hemos Venido A Ser Ahora Parte De Ese Cuerpo Y Como Él Sufrió Por Nosotros Y Como Él Nos Hace Más Como Él Pues Nosotros He Dado Esa Parte También Para Sufrir Por La Causa De Cristo Bendito Sea Señor Y Cuando Él Dice Que Nosotros Debemos De Cuando Tomamos Esa Parte Es Tomar Esa Parte También Porque Estamos Acordándonos Hermanos De Lo Que Él Hizo Por Nosotros Como Él Nos Trajo Esa Gran Victoria Esa Gran Salvación Que Nadie Más Pudo Hacer Y Nadie Más Podrá Bendito Sea Dios Pero También Nos Acordamos Hermanos De Que Esa Obra Todavía Sigue Ahora En Nosotros Bendito Sea Señor Y Esa Obra Seguirá Hasta Cuando Cristo Tenga Bendito Sea Señor Por Su Iglesia Bendito Sea Dios Y También Cuando Vemos El Versículo 20 Nos Dice De Igual Manera Después Que Hubo Senado Tomó La Copa Y Esa Copa ¿Cuál Fue? La Copa Del Sufrimiento Que Era La Cuarta Copa La Última Copa De Las De Las Que Los Judíos Practican Cuando Ellos Hacen La Pascua Porque Los Judíos Todavía Practican La Pascua Para Ellos De La Jesucristo No Era El Mesías Para Muchos De Ellos Todavía Ellos Están En Lo Que Se Lama Esa Creencia De Budaísmo Pero Cuando Estamos Viendo Hermanos En Este Momento De Que Él Tomó Esa Copa Él Dijo Esta Copa Es El Nuevo Pacto Ahí Estableciendo Ese Nuevo Pacto En La Sangre De Él La Sangre Que Él Va Avertir Por Nuestra Salvación Esa Sangre Que Limpia Toda Mancha De Pecado Esa Sangre Poderosa La Cual Limpia Nuestra Mala Conciencia De Aquello Que Estaba Manchado De Culpabilidad Y Dice Que Por Vosotros Se Derrama Gloria Sea Al Señor Para Siempre Y Esa Sangre Preciosa ¿Qué es lo que Hace la Sangre? Digamos En Nuestro Cuerpo Humano ¿Cómo Funciona La Sangre? Pues El Corazón Es El Órgano Central Donde Pasa Y Se Limpia Y Ese Es Como El Centro Donde Bombea Todo La Sangre En Todas Partes De Nuestro Cuerpo Esa Mismo Lugar Central Es Que Circula La Sangre En Cada Parte De Nuestro Cero Va A Nuestro Cerebro Va En Por Medio De Los Órganos Está En Nuestras Venas Que Se Extiende En Todas La Parte De Nuestros Extremos De Nuestro Cuerpo Y Aún Cuando Uno Va Perdiendo Sangre O Se Está Desangrando O Le Han Sacado Sangre Alguien Cuando Uno siente Que Como Que La Vida Se Le Está Verdad Porque Uno Se Va Desmayando Poco A Poco Que Importante Es Y Él Dice Aquí Esta Copa Es El Nuevo Pacto En Mi Sangre Que Por Vosotros Se Derrama Cuando Tomamos Hermanos La Santa Cena Y Estamos Tomando Parte En Lo Que Es La Copa El Jugo De La Vida ¿Verdad? Y Lo Hacemos Estamos Acordando De Lo Que Él Hizo Cómo Él Dio Su Vida Y A La Misma Vez Esa Sangre Que Es Preciosa Fue Lo Que El Señor Usó Para También Traer A Nosotros Esa Limpieza Para Traer A Nosotros Esa Salvación Grande Gloria Hacia Dios Y La Verdad Amados Hermanos Que Cuando Nosotros Tomamos Parte En La Santa Cena Es Tan Importante Que Nosotros Nos Analicemos Y Esto No Me Canso De Decirlo Y Posiblemente Cada mes Lo Vamos a Tener Que Decir Porque Puede Ver Que Hay Vidas Nuevas Que Lo Están Escuchando Puede Ver Que Alguien Se Olvide Puede Ver Que Alguien Ha Estado Pasando Muchos Problemas En Ese Mes Pero Siempre Bueno recordarlo ¿Sabe Por qué? Porque Cuando Nosotros Vemos A nuestro Lado Digamos Al hermano A la hermana Pues usted Está viendo Alguien Hermanos Que Ha sido Lavado Con la Sangre Preciosa De Cristo Jesús Y Eso No Tiene Precio Porque Eso Es Tan Alto Que No Se Puede Pagar La Salvación No Se Podía Comprar Tuvo Que Venir Cristo Jesús Desde Cielo Hacia La Tierra Y Por eso Amados Hermanos En uno De los Ejemplos Que Estábamos Viendo Ayer Donde Mencioné Que Nosotros Deberíamos Ver A nuestro Prójimo ¿Verdad? Deberíamos Ver al Hermano Como Mejor Que Nosotros Mismos ¿Por qué? Porque Eso Nos pone A nosotros Mismos En un Estado De Humildad De Mansedumbre De Servicio Lo cual Jesucristo Dijo ¿Quién Entre Vosotros Es El Mayor Será El Cierro De Todos Es Abasado Hasta El Juicio ¿Por qué? Porque Tiene Que El Señor Tratar Con Esa Vida Porque Así No Se Va Pareciendo Así Que Cuando Nosotros Vemos Amados Hermanos Nosotros Vemos A Un Cristiano Acordémonos De Eso Y Eso Es Bien Importante Siempre Entenderlo Siempre Recordarlo Que Esa Otra Vida Tiene Un Valor Bien Precioso Porque Es Con La Sangre De Cristo Bendito Ser Señor Y Eso Amados Hermanos Es Algo Que Cuando Nosotros Aprendemos A guardar Eso En El Corazón Eso Nos Ayuda Para Muchas Cosas Eso Nos Ayuda Para Pensar Bien De Nuestros Hermanos O Hermanas Para No Hablar Mal De Ellos Para Estar Pendientes De Orar Por Ellos Para Preocuparse Por Ellos Todo Para Que Nos Ayuda A También Cumplir El Segundo Mandamiento Más Grande Que Tenemos Amar Al Pródigo Como A Sí Mismo Bendito Ser Señor Pero Estamos Hablando Directamente Ya Alguien Que Está Lavado Con La Sangre De Cristo ¿Verdad? Entre Los Cristianos Entre Los Que Se Guarda La Palabra De Dios Bendito Ser Señor Que Importante Es Todo ello Hermanos Pero Ahora Cuando Nosotros Vemos Que Jesucristo Fue El Que Instituyó La Santa Cena El Fue El Que Dio El Orden Por Eso Amados Hermanos Es Que Nosotros No Podemos Quedar Sin Hacer La Santa Cena Es Es Parte De Ser Un Cristiano Es Parte De Dar Testimonio Como Cristiano Y Por Eso Hermanos Tenemos Que Luchar Hacia Adelante Venciendo Obstáculos De Toda Manera De Toda Forma Venga Lo Que Venga Porque Nada Viene A nuestras Vidas Que Dios No Lo Permite No Nos Vamos A dar Por Venciendo Mira El Brujo Mira La Bruja Me Está Haciendo Cosa No Hermanos Dios Nos Ha Dado Autoridad Lo Reprendemos Lo Atamos Lo Echamos Fuera En El Nombre De Señor Pero Eso Si Asegurémonos Que Estemos Bien Delante De Dios Y Esto Nos Demante Bendición Para Nosotros Esto Es Autoridad Para Nosotros ¿Sabe Por Que Porque Allí Hay Obediencia Estamos Cumpliendo Con Lo Que Dios Nos Ha Dicho En Su Palabra Y Jesús Que Dijo Toma Toma Y Bebe Esto Es Mi Sangre Y Que Es Que Hace La Sangre De Cristo Esa Sangre Que Va Corriendo En Nosotros Ya Hemos Hablado Un Poco De Que Es Lo Que Hace La Sangre Natural Que Bombeia En Todo El Cuerpo Y El Corazón Lo Que Hace Es Prácticamente Vuelve A Limpiar Esa Sangre Y La Vuelve A Bombear Porque Es Necesario Esa Sangre Que Este Limpia Y Que No Va A Ser La Sangre De Cristo Corriendo En Nuestras Bienes Hermano Si Es Poderosa Para Salvar El Alma Así Es Que Amado Hermano Cuando Nosotros Nos Metemos A Hacer La Santa Cena No Es Cualquier Cosa Por Eso Es Que Es Algo Precioso Porque No Solo Es Nuestro Compartimiento En Esa Obediencia Sino Que Es Dando Testimonio De Que Hemos Vivido Hemos Pasado Este Mes En Victoria Hemos Si Hemos Sido Golpeados Por Muchos Ataques Y Cosas Así Pero Por Eso Tenemos Que Tener La Sangre De Cristo Corriendo En Nuestro Ser Bendito Sea El Señor Para Siempre Y Ahora Cuando Nosotros Vemos El Consejo Que Pablo Da A La Iglesia Porque Usted Se Versículo 23 Usted Se Acuerda Corintios Era Una Iglesia Llena De Problemas Tenían Los dones Espirituales Pero Tenían Pecado Dentro De Si Tenían Dones Pero También Estaba Dotada De Los dones Espirituales Pero También Estaba Llena De Diferentes Problemas Contiendas Semidias Celos Y De Todo Y A Esta Iglesia Pablo Le Da Esta Carta Y Le Da Este Consejo Y Le Dice Porque Yo Recibí Del Señor Lo Que También Os He Enseñado Que El Señor Jesús La Noche Que Fue Entregado Tomó Pan Y Habiendo Dado Gracias Lo Partió Y Digo Tomad Comed Esto Es Mi Cuerpo Que Por Vosotros Es Partido Haced Esto En Memoria De Mí Así Mimo Tomó También La Copa Después De Haber Senado Diciendo Esta copa Es El Nuevo Pacto En Mi Sangre Haced Esto Todas Las Veces Que La Bebieres Y En Memoria De Mí Miren Así Que Nosotros Estamos Haciendo Memoria De Él Memoria De Esa Sangre Que Fue Derramada Y Esa Sangre Que Ahora Nosotros Decimos Señor Esa Sangre Que Fue Derramada Por Nosotros Es Eso Mimo Que Nosotros Estamos Ahí Simbolizando Ese Cuerpo Que Fue Partido Que Fue Molido Por Nuestra Salvación Y Esa Salvación Que Trajo Que Aún Está Efectuando En Nuestra Vida Que Podemos Dar Ese Testimonio Que El Señor Nos Ha Mantenido En Su Camino Que El Señor Nos Ha Mantenido En La Obidiencia Que Hemos Verdad Luchado Hemos Vencido En El Nombre De Jesús Y Así Usted Va Mi Mente Yo Lo Creo Que Cada Vez Que Uno Toma Parte De La Cena Del Señor Esto Para Mi Personal Yo Lo Se Lo Pongo A usted Agárrenlo Como Quiera Pero Para Mi En Mi Fe Que Dios Me Ha Dado Yo Lo Veo Como Un Paso Más En Avance En Las Cosas Del Señor Que Allí También Puedo Recibir Sanidad En Las Tres Áreas De Mi Cuerpo De Mi Ser Esa Sanidad Para El Espíritu Para El Almo Y El Cuerpo Ahí Yo Veo En Esa Obediencia Que El Señor Nos Puede Dar Experiencias Más En El Señor Nos Lleva Más Allá Porque ¿Sabe Qué? Después De Una Experiencia De Estas Claro Que Van A Venir Ataques Porque Claro Que Le Van A Querer Apagar El Fuego O Porque Solo En Cristo Jesús Somos Más Que Vencedores Sin Dios Nada Somos Pero En La Obediencia Está La Ganancia Y Para Eso Tenemos Que Aguardarnos Y Mantenernos En La Palabra En Esa Obediencia Y Eso Es Lo Que Muchas Ves Puede Ver Se Difícil Y No Le Digo Que No Es Es Difícil Porque Vienen Ataques De La Mente Vienen Ataques De Enfermedades Vienen Ataques De Toda Forma He Escuchado Este Mismo Día La Hermana Estaba Testificando De Que Le Dolía La Cabeza Pero Luchó La Batalla Y Dios Le De La Victoria Y Esas Son Las Cosas Que Van Aumentando Nuestra Fe Esas Son Las Cosas Que Nos Van Levantando De El Estado Donde Estamos Para Ir Avanzando Más Y Más Bendito Ser Señor Y Es Más No Somos Nosotros Que Vamos A Tener Que Huir La Palabra Nos Dice Claramente Santiago Nosotros Someteos A Dios Resistir Al Diablo Y Él Huirá De Nosotros Eso Es Claro Así Es Que Dios Nos Ha Dado Esa Autoridad Dios Nos Ha Dado Ese Poder Para Usarlo Y En El Reciclo 26 Nos Dice La Palabra Del Señor Así Pues Todas Las Veces Que Comieres Este Pan Y De Vieres Esta Copa La Muerte Del Señor Anuncia Hasta Que Él Venga Así Que Tenemos Un Gran Privilegio ¿Sabe Lo Que Eso Es Dar Testimonio De Que Aquel Cristo Vivo Todavía Vive En Nosotros Que Todavía Estamos Esperando Su Venida Y Mientras Estamos Esperando Su Venida Estamos Dando Testimonio De Que Todavía Estamos En Pie Para La Gloria De Dios Bendito Ser Señor Alabado Sea Dios Pero También Hermanos Tengo Que Darles La Advertencia Y Eso También Hermanos Es Importante Porque La Advertencia Es Algo De Que Nosotros Tenemos Que Ver Siempre Y Eso Es Algo Que Se Tiene Que Enseñar ¿Por Que? Déjenme Darles Un Ejemplo Usted Sabe Muchas Veces Que Hay Gente Que Se Mete A Tener Negocio Con Una Compañía Digamos Que Usted Compra Algo Y Ese Algo Es Como Un Contrato Como Decir Su Compañía De Internet O Su Compañía De Teléfono Que Usted Tiene ¿Verdad? Y Cuando Usted Se Mete A Hacer Trato Con Ellos O Negocio Con Ellos Le Dan A Usted Un Papel Que A Veces Lleva Muchas Páginas Que Son Los Términos Y Las Condiciones Por Hacer Negocio Con Ellos Y Allí Es Lo Que Le Dice A Usted Las Condiciones ¿Verdad? Le Dice Que Si El Servicio No Le Está Trabajando Por Tanto Tiempo Que Ellos No Le Devuelven El Dinero Hasta Tanto Tiempo Después Le Devuelven Así Que Ahí Le Dan Todas Las Condiciones Que Usted Tiene Que Someterse A Esas Condiciones Pero Esas Son Las Condiciones Que Muchas Veces La Gente No Quiere Tomar El Tiempo Para Leer ¿Verdad? O Estoy Hablando Mentiras O A veces Se Lo Hago Más Fácil Usted Va A Comprar Una Plancha O Un Producto Eléctrico ¿Verdad? Y La Primera Cosa Que Se Hace Se Abre La Caja Y La Primera Cosa Que Se Saca El Tira Por Allá Muchos Hacen Eso Yo No Digo Que Todos Pero En La mayoría Andan Quejándose Ya Esto No Sirve No Miren Como Me dejó El olor A Metal En Los Pan Que Me Estoy Comiendo Claro Porque Cuando Se Compró Una Aplicación Ahí Lleva En La Instrucción Lo Que Tenemos Que Leer Dice Antes De Usarlo Caliéntelo Tanto Tiempo Para Que Se Queme Esa Cosa Y Después Lo Puede Usar Pero Como No Leemos Las Cosas Primeramente Trabajando Esto Y Esto Y Lo Otro Y No Han Leído Las Condiciones Que Está Ahí Y Esas Son Cosas Que Muchas Veces Hermanos Después Caemos En El error Por No Primeramente Entender En Que Nos Estamos Metiendo Porque No Tomamos El Tiempo Para Leer Y Entender Las Cosas Ahora Lo Traigo A Algo Tan Importante Que Es La Palabra De Dios Y Lo Que Se Refiere A La Santa Cena Porque Así Como Hemos Hablado Que Usted Puede Tener Ese Avance Espiritual Puede Tener Esa Sanidad Que Le Llega A Su Vida Puede Tener Experiencias En El Espíritu Dios Puede Bautizar A Los Que No Están Bautizados En Una Santa Cena Dios Puede Llenar Las Vidas Dios Puede Darles Muchas Experiencias Que Tiene Preparada Para Aquellos Que Le Am Pero Dice El Versículo 27 Al 30 Y Ya Estaba Por Terminado De Manera Que Cualquiera Que Comiera Este Pan O Bebiere Esta Copa Del Señor Indignamente Será Culpado Del Cuerpo Y De La Sangre Del Señor Por Tanto Pruebese Cada Uno A Sí Mismo Y Como Así Del Pan Y Beba De La Copa Ahí Vamos A Leer Por Mientras Porque Esto Amados Hermanos Es Tan Sagrado Y Tan Importante De Que Aquí Como Hemos Dicho La Semana Pasada Y En Los Estudios Que Hemos Visto Que Cuando Uno Pasa Al Frente Hermanos Está Presentándose Delante Del Gran Rey No Delante De mí Pero Delante Del Gran Rey Que Es El Juez Y Juzga Revisa Su Pueblo Y Juzga En Medio Del Pueblo De Dios Y Él Es Juez Justo Así Como Alguien Puede Recibir Bendición También Puede Recibir Maldición Pero No Porque Dios Quiere Lanzar Sobre Nosotros Maldición No Por Eso La Palabra Dice Que Cada Uno Pruebe Ser Cada Uno A Sí Mismo Es decir Analicémonos A Nosotros Mismos Pensémos Bien Y En toda Sinceridad Cómo Yo Estoy Delante De Ti Y Sacamos El Espejo Verdad Y Nos Empezamos A Ver No Si Hemos Venido Con Nuestro Pelo Bien Hechito No El Espejo De La Palabra Y Empezamos A Reflexionar Y La Palabra Que Me Dice A Mi Vida Cómo Estoy Yo Delante Del Señor Cómo Estoy Yo Delante De Cristo Y Empezamos A Analizar Nuestra Vida Cómo Está Lo Que Hablamos Lo Que Hacemos Verdad En Qué Pasamos Ocupados Si Nos Hemos Preparado Este Mes Y De Allí Es Usted Con Dios Yo Con Dios En En Ese Momento Para Reflexionar Para Verdad Venir A Esa Cuenta Y Si Nos Damos A Cuentas Es Una Oportunidad Más Que Dios Nos Da Para Ponernos A Cuenta Con El Señor Pero También A La Misma Vez Es Algo Hermanos Que Cuando Nosotros Nos Empezamos A Analizar Entre Nosotros Mismos Verdad Porque Esto No Es Que Vamos A Juzgar Entre Uno El Otro Este Camino Este Paso Esta Decisión Es De Cada Individual Y Así Es Que Por Eso Tenemos Que Sinceramente Entre La Persona Y Dios A Través De La Palabra Decir Como Estoy Delante Del Señor Y Ser Sincero Ante Dios Porque Dios No Puede Ser Por lado Nosotros Podemos Creernos Nuestra Propia Mentira Pero A Dios Nadie Le Puede Dañar Así Que Si En Nuestro Interior En Nuestra Conciencia Que Parte De Nuestro Espíritu Donde Dios Hace Contacto Nuestro Ser Y Él Nos Indica Todavía Esto Y No Lo Arreglado Por Eso Hemos Tenido Un Mes Que Pasado Para Ver Esas Cosas Para Arreglar Esas Cosas Porque Lo Más Que Ducamos A Dios Lo Más Que Dios Va Ir Mostrando En Nosotros Lo Más Que Dios Va Permitir Los Ataques Que Vengan A Nuestra Vida Para Que Surjan A Esas Cosas Que Todavía Están En Nosotros Para Que Dios Nos Ayude A Que Nos Veamos Que Esas Cosas Están Allí Y Si Nosotros Lo Logramos A Vencer Y Pasar En El Nombre de Señor Hemos Vencido Pero Si Todavía No Falta Pues Tenemos Que Ser Sinceros Y Señor Ayúdame Con Eso Porque No Quiero Que Eso Sea Algo Que Me Estabiliza Para No Tomar Parte De La Santa Señor Yo Quiero Avanzar Señor Quiero Acercarme Más Quiero Tener Más Encuentros Contigo Quiero La Llenura Señor Quiero El Matismo Señor Quiero Padre Santo Los Tones Del Espíritu Quiero Que Te Glorifiques En Tu Iglesia Quiero Ver Las Almas Almas Quiero Ver Mis Familiares Venir A Cristo Quiero Ver Tu Gloria Señor Nuevamente Eso Se Trata Y Dice La Palabra Del Señor Allí En El Versículo 29 Y 30 Porque El Que Come Y Bebe Indignamente Sin Discernir El Cuerpo Del Señor Es decir Sin Analizarse Y Compararse Uno Mismo A La Palabra A La Medida Y A Estatura De Cristo La Palabra Viva Dice Porque El Que Come Y Bebe Indignamente Sin Discernir El Cuerpo Del Señor Juicio Come Y Bebe Para Sí Y Eso Ya No Viene No Es Que Vamos A Culpar A Julano Mengano Este No Eso Tiene Que Ver Con Cada Uno Y Dios Porque Dios Es El Juez Y Dice El A Entender Que Es Lo Que Pasa Con Vidas Que Piensan De Las Cosas De Dios Como Cualquier Cosa Y Dicen Ah Esto No Es Para Tanto Así Que Ya Y Echa Para Adelante Por Eso Dice Por lo cual Hay Muchos Enfermos Y Debitados Entre Vosotros Y Muchos Duermen Y Estamos Hablando Que Cuando Hay Vidas Que Duermen Espiritualmente Pues Ya Muchas A veces La palabra Ni Les Entra Pues No Hay Avance No Hay Cambio No Hay Más Cambio No Hay Más No Están Creciendo En Fe Es Como Que Han Quedado Estancados Y Eso Es Todo Pero En Este Camino Hermanos El Señor Nos Ha Dado Hasta Esta medida De Fe Que Tenemos Cada Uno Nosotros Para Que Sigamos Para Adelante Sigamos Utilizando Lo Que El Señor Nos Ha Dado En Presente Para Glorificarle Y Así Aumentar En Eso Mientras Esperamos Ese Gran Glorioso Día De La Venida De Nuestro Señor Jesucristo Aleluya Así Es Que Amados Hermanos Ese Verbo Se Hizo carne Y Miren Que El Señor A Nosotros Vamos A ver La Última Cita Efesios 3 6 Nos Dice Aquí La Palabra Que Los Gentiles Son Coherederos Y Miembros Del Mismo Cuerpo Aquel Cuerpo Que Fue Dado Por Nosotros Ahora Hemos Sido Dengendrados Como Gentiles Hemos Sido Dengendrados Todo Aquel Que Ha Recibido A Jesucristo Como Su Señor Y Salvador De Su Armas Ha Sido Dengendrado En Ese Cuerpo Todo Aquel Que Se Ha Mantenido Obedeciendo La Palabra Que Ha Luchado La Buena Batalla De La Fe Que Ha Vencido En El Nombre De Jesús En Ese Mismo Cuerpo Y Dice Y Comparticipes De La Promesa En Cristo Jesús Por Medio Del Evangelio Por Medio Del Evangelio Hermanos El Evangelio Es Las Buenas Nuevas Las Buenas Nuevas ¿Qué es? Es La Palabra De Dios Es La Enseñanza Que Nos Dejó Aquello Que Nosotros Recibimos Aquello Que Nosotros Aceptamos En Nuestro Corazón Y Esa Palabra Amados Hermanos Miren El Señor Dice Que Nos Ha Inyectado Al Cuerpo ¿A cuál Cuerpo? Él Está Hablando De Ese Cuerpo Espiritual El Cual Nos Ha Tomado A Nosotros Como Hijo De Dios Ya No Solo Como Un Sencillo Creación De Dios Sino Que Ahora Nos Toma Como Hijo Y Como Hijo Como Herederos Del Reino Y Participes De La Gran Cena Del Señor Hermanos Y No Solo Eso Sino Que También Dice Que Como Participes De La Promesa En Cristo Jesús Y Cuantas Promesas El Señor Nos Da En Su Palabra Que Se Manifiesta En La Vida Del Creyente De Aquellos Que Aman Al Señor De Aquellos Que Viven En Conformidad A La Voluntad De Dios A Través De Los Que Guardan La Palabra Del Señor Los Que Guardan La Enseñanza Y Dice También La Palabra Cuando Nosotros Somos Amados Hermanos Coherederos Con Él Somos Engendrados En Ese Cuerpo Pero Ese Cuerpo Amados Hermanos Es Cristo Él Nos Toma En Sime Y Compartimos Con Esa Divinidad De Cristo Bendito Sea Señor Ahora Eso Es tan Maravilloso Hermanos Que Ya Para Saber Exactamente Cómo Es Eso Bueno Tenemos Que Llegar A Para Entender Eso Pero Eso Es Lo Grande Y Maravilloso Que El Señor Nos Ha Permitido ¿Verdad? Ya Ven Que No Solo Es Un Sencillo Pan Y Jugo De O Es Algo Maravilloso Hermanos Es Algo Por El Cual Usted Siempre Me Ve Mi Cara Alegre Porque Dios Es Bueno Y Es Bueno Hermanos El Señor Es Realmente Bueno Nos Ha Dado Grandes Cosas Así Que Hermanos En Este Momento Antes De Pasar Lo Que Van A Pasar Al Frente Para Tomar Parte De La Cena Del Señor Les Voy A Pedir Hermanos Que Tomemos Un Tiempo Que Vamos A Orar Vamos A Reflexionar En Uno mismo Y Después Voy A Hacer El Llamado Para Pasar Adelante Lo Que Van A Pasar Para Tomar Parte En La Cena Del Señor Verdad Las Instrucciones Son Claras Si Hay Alguien que No Ha Entendido Algo Pues Claramente Verdad Para 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 Eso Estamos Pregunte Entienda Porque Eso Es Lo Que Dios Quiere Que Nos Crescamos En Conocer Entender Lo Que Estamos Haciendo Y El Propósito Por El Cual Dios Lo Ha Dejado Bendito Sea Señor Que Es Tan Importante Así Que Vamos A orar En Este Momento A La Mima V Dándole Gracias Al Señor Por Su Mensaje Y También Pidiéndole Al Señor Cada Uno Si Hay Algo Que Uno Posiblemente Tiene De Que Traérselo Al Señor Entregárselo A Dios Pensamiento Que Puede Ser Algo Que Le Está Estorbando De Que En Su Conciencia El Señor Le Hable Algo Que Tiene Que Arreglar Sea Con Un Hermano O Sea Con Quien Sea O Algo Directamente Con El Señor Es El Momento Para Eso Pero Algo Gracias.